Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una temática muy importante para la comunidad académica. Los puntos claves para difundir a través de publicaciones en revistas arbitradas. Y ahora voy a tocar dos elementos sustanciales, las cuestiones de fondo y las cuestiones de forma. En las cuestiones de fondo vamos a tener mucho cuidado en la selección de la revista donde nosotros queremos publicar. Ver si esa revista acepta la temática que nosotros estamos tratando de difundir. Y ya ubicada la revista, nosotros debemos de ver las cuestiones de contenido, cómo se maneja y cómo lo estructuran. Típicamente una publicación en revista arbitrada tiene estos elementos. Primero hay un título. Ese título es breve, descriptivo y enuncia el área que se está abordando en el escrito. Posteriormente vienen los datos de identificación de los autores. Un resumen donde ese resumen normalmente está restringido a unas palabras, a una cantidad de palabras que rigurosamente los autores tenemos que respetar. Ronda entre los 250 y 300 palabras. En ese resumen tiene que estar todo, absolutamente todo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la metodología? En el caso de que haya sido una investigación, ¿cuáles son los resultados que se obtuvieron? Todo debe estar en ese resumen. Posterior al resumen viene un elemento de palabras claves. Típicamente en las revistas piden de tres a cinco palabras claves y un tip que les paso es que esas palabras claves estén enunciadas en el resumen y también en el nombre del artículo que nosotros escribimos. Después de las palabras claves ya viene una sección de inducción. Aquí recomiendo muchísimo para la cuestión de contenido visualizar otros ejemplos de la revista para ver qué incorporan en la introducción. Porque hay unas que dentro de la introducción ya inducen teóricamente al tema y plantean la pregunta. Pero hay otras revistas donde la introducción va más por el rol de inducir al lector hacia la temática que ahí se está abordando y la importancia de esa temática con los componentes que va a traer el escrito. Posteriormente encontramos una sección para describir el contenido del marco teórico. Este elemento es muy importante porque en el contenido del marco teórico, marco conceptual, debemos enunciar como investigadores lo último que se ha investigado, indagado sobre la cuestión que nosotros estamos presentando. Es muy importante usar una variedad de autores, de escritores también en lengua inglesa, los anglosajones, porque hay mucha producción en este idioma que debemos nosotros citar y enunciar para estar en lo último que se está trabajando en la temática. También en el marco teórico es muy importante mencionar los aspectos que van acordes con la temática y también en contraposición. Posteriormente entramos al método y los evaluadores nos fijamos muchísimo en cuál fue el procedimiento, los instrumentos que se siguieron y los procesos de análisis que se estipularon en ese estudio. Después del método encontramos ya propiamente los resultados y algunos incorporan ahí mismo los análisis y las interpretaciones donde a través de gráficas de tablas manifestamos cuáles son los hallazgos del estudio realizado. Y por último entra la temática de las conclusiones donde el autor debe dar respuesta a la pregunta de investigación y enunciar lo más relevante del estudio, así como las perspectivas que se abren para futuros estudios. Eso en cuanto a contenido. En cuanto a formato es muy importante ser muy congruentes con los apartados de cada uno de los elementos, revisar muy bien nuestra redacción y la ortografía, el formato que se solicita en esa revista, si es APA o si es otro tipo de formato para respetar lo que ellos están solicitando. Por favor hay que tener mucho cuidado en que todo lo que citemos esté debidamente referenciado, no debe de faltarnos ningún autor ni en las referencias ni en las citas y solo mencionar en las referencias aquellos que hemos citado, únicamente a esos. Por último yo quisiera mencionarles que un elemento muy importante para escribir en revistas arbitradas es la motivación que tenemos como escritores. Aquellos que nosotros reflejemos y queremos difundir a través de un escrito es realmente importante y es una labor que como académicos, investigadores y estudiantes debemos realizar. Yo les deseo muchísima suerte en sus publicaciones y que nos encaminemos hacia la publicación en revistas arbitradas. Gracias y hasta luego.